Bueno, nueva ley de alquileres. Vamos a ver si esto sirve, no sirve, es un parche, no es un parche. En fin, un tema muy complejo, ¿no? Muy, muy complicado, en tiempos inestables económicamente. Este es un mercado que se resiente inmediatamente. Inmediatamente sufre los avatares de la economía. Vamos a hablar con Glenda Gómez, presidenta de la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, sobre esta nueva ley de alquileres. Glenda Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Néstor? Bien, muy bien. Bueno, Glenda hay nueva ley, ¿sirve, no sirve, beneficia a los inquilinos o no? Que son los más débiles, ¿no? Sí, es una modificación a la ley que ya teníamos. Sí, obviamente lo que sirve es que no se hayan bajado a los dos años como pretendían hacerlo, de tenencia del contrato de vivienda, ¿no? La verdad es que, bueno, que se haya acomodado un poco el índice también sirve, porque es un índice que nos va a influir un poco menos en el salario del trabajador, pero bueno, el problema grande que tenemos no es la ley, como lo venimos diciendo siempre, sino es la terrible inflación que tenemos, porque obviamente que siempre está ligada a la vivienda y está ligado a todo lo que es consumo. Por otro lado, el tema de que no se puedan publicar los alquileres en dólares también sirve, porque había un abuso terrible de las publicaciones, más que nada en Capital, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, de propiedades en dólares, ¿no? Ahora, ¿el ajuste era anual, era semestral, ahora es anual o es al revés? No, antes era anual, ahora es semestral, que es un poco más equilibrada la balanza por el tema de la inflación. Por eso siempre decimos que el problema no es la ley, sino es la inflación que tenemos en Argentina, es una inflación que no es lógica. En cualquier país una inflación normal es de un 3-4% anual y nosotros ya estamos pasando los 140 anuales, entonces es una locura terrible. Por eso mismo nosotros pedimos también que en esta ley que tenemos, que ya está vigente, tenemos el título 3, que eso es un reclamo que le hacemos al gobierno nacional, provincial y municipales, la implementación del título 3 de la ley que habla clarísimo de los alquileres sociales. Entonces sobre ese punto hay que trabajar, hay que trabajar sobre, ahora hay que hacer un gran trabajo, por eso este pedido es a todos los legisladores, sean de los bloques que sean, que todos los que trabajan que se hagan sobre vivienda tienen que pensar que el inquilino está sobreendeudado, endeudadísimo porque es un trabajador y que las familias necesitan pagar su techo propio. De alguna manera tienen que fomentar políticas habitacionales para que el trabajador pueda pagar su techo propio y correrse de esta situación de inquilinato que a lo largo de 40 años ha traído muchísimos problemas. Y aparte otra de las cosas, no respeta lo que es el derecho humano a la vivienda que obviamente, como siempre decimos, al ser un derecho humano no se lo puede tomar como un comercio como lo están tomando en Argentina. Ahora Glenda, ¿esto va a mejorar la oferta? Porque también hay un problema de oferta, no hay oferta, digamos, no hay viviendas para alquilar, cuesta encontrar departamentos de uno o dos ambientes que son los que puede pagar un trabajador, porque el de tres ambientes no está al alcance de un trabajador, salvo que los dos tengan un muy buen trabajo, un muy buen sueldo, matrimonio, pareja, lo que sea, tengan un muy buen sueldo para llegar a un tres ambientes, de lo contrario tienen que salir a buscar uno o dos ambientes y de eso no hay, dicen que no hay. Exacto. Esto no es que va a mejorar la oferta de vivienda. No hay una varita mágica, la verdad es que no hay una varita mágica, por eso nosotros hablamos del alquiler social y que se implemente, que ya se tiene que implementar porque hace tres años que estamos esperando que se implemente. ¿Pero qué es un alquiler social? El alquiler social abarca varios puntos en los que podemos hablar. El alquiler social dentro de todos los municipios, dentro de la provincia, dentro de toda la nación, obviamente tenemos viviendas que quedan libres, desocupadas, que están abandonadas y que quedan en manos del Estado. El Estado lo que tiene que hacer es refaccionar, acondicionar y poner en una inmobiliaria social para que el alquiler sea mucho más económico y sea asequible al trabajador. ¿Esas viviendas no salen a remate? Las viviendas que se quedan en el Estado por falta de heredos no salen a remate. Salen a remate y muchas veces a remates privados donde la verdad es que tendrían que ser para un bien social, para un bien porque es del Estado, pero muchas veces se venden a inmobiliarias privadas o son cedidas en inmobiliarias privadas para negocios inmobiliarios. Entonces, hay muchas tierras en Argentina, muchas propiedades libres, edificios libres que todo se debería poner en alquiler social y hacerse cargo el Estado de regular el precio. Porque acá donde el Estado no regula el precio de la vivienda, hay un problema gravísimo. Deja en manos del mercado libre para que haga a su antojo y tome como comercio la vivienda y que no es así. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo de la regulación. El problema, si bien estamos hablando de alquileres, también el pan está en manos del mercado. Sí, el pan está en manos. El más básico que el alquiler, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo salirse del mercado? A ver, no es cómo salirse del mercado, pero vos te vas a dar cuenta que el problema es la inflación, porque el pan no es algo que sea inaccesible, igual que la leche. El comer es un derecho humano también, entonces todo esto está regulado de alguna manera. Claro. Ahora, entonces, ¿la ley beneficia al inquilino? El ajuste es por ser, ¿no? No beneficia al inquilino. No hay nada que beneficie si no se implementa como corresponde. Sí, tiene que implementarse como corresponde. Por eso estamos hablando de la implementación en su totalidad. Claro, claro. Lo que beneficiaría en realidad es que se realicen las políticas correspondientes para que todos los trabajadores puedan acceder a su techo propio y puedan pagarlo, ¿sí? Entonces, eso sí beneficiaría a la población. Acá no hay un beneficio para uno o para el otro. El trabajador tiene que seguir tratando de mantener un alquiler que obviamente es insostenible con la inflación que tenemos en nuestro país. Entonces, no hay beneficio para el trabajador si hay una inflación que supera lo que es una canasta básica total que no tiene tomado en cuenta lo que es el derecho a la vivienda. Entonces, si hablamos claro, el derecho a la vivienda tiene que también ser incorporado a la canasta básica que hoy por hoy está tomado como un 11%, un 9%, como si fuese un arreglo de una canilla el derecho a la vivienda y en realidad el trabajador está pagando un 80% de sus ingresos para poder acceder a un techo que no es propio ni tampoco asequible en muchas veces. Digo, ¿el ajuste es por ser? El ajuste va a ser ahora semestral y va a ser por el índice que va a poner el Ministerio de Hábitat. Sí, que es menor la inflación. Es un poco menor a lo que sería el índice de la inflación, pero está atado obviamente a la inflación. Está muy bien, está muy bien. O sea que bueno, se corrigió una parte, pero no alcanza, digamos. No, no alcanza. Y no alcanza. La verdad es que lo que se modificó de la ley son algunos puntos que se tenían que modificar. Obviamente no se corrigió los tres años porque era anticonstitucional retrotraer un derecho que ya estaba adquirido. Un derecho que adquirimos de tres años de tenencia de la vivienda en un contrato, vos no lo podés retrotraer y bajarlo y empeorar un derecho o suprimirlo. Lo que podés hacer con un derecho es mejorarlo, pero nunca retrotraerlo. Está muy bien. Bueno, Glenda Gómez, presidenta de la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, igualmente. Muchas gracias. Buen fin de semana.